Español está asesorando al Ministerio del Interior en la prevención de la reincidencia de los abusadores sexuales. El experto va a dar un curso en la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado y otro en la Facultad de Psicología. El experto en psicología forense y criminal considera que el efecto de la cárcel en delincuentes sexuales es limitado. Su visita a Uruguay tiene como objetivo enseñar nuevas estrategias para prevenir que abusadores vuelvan a cometer este tipo de delitos luego de haber cumplido su pena en prisión. Empiezan por tener un buen diagnóstico de la realidad individual que te permita saber algo así como cuál fue la causa principal de por qué cometió ese delito. No es lo mismo un agresor sexual que en una discoteca aborda a una desconocida porque está alcoholizado y porque tiene muchas drogas encima y porque es muy atrevido y es muy hipersexual que un maestro que puede abusar de una niña en un colegio. Aseguró que los cambios psicológicos y sociales ayudan a reducir el riesgo de que reincidan, como por ejemplo que comprendan que estos comportamientos no son tolerables y que las preferencias sexuales están reguladas por los derechos de las otras personas. En general en agresores sexuales que tienen alto riesgo hay que especificarlo mucho, pero básicamente es ayudarle a que restablezca sus lazos sociales y que no viva en la marginalidad y aislado frente al resto de la comunidad porque eso en sí mismo suele facilitar la aparición de conductas delictivas nuevas. Hay que hacer un perfil muy individual. En algunos hay que facilitarles un acceso al trabajo, en otros hay que facilitarles una regulación de su salud mental, un abandono del consumo de drogas, un restablecimiento de relaciones con la familia. Aseguró que en España el 20% de los delincuentes sexuales reinciden en sus conductas. Tras evaluar el impacto de la aplicación de estos programas de prevención, concluyeron que la reincidencia se redujo entre un 10 y un 11%. Pero la realidad de los delincuentes sexuales es muy heterogénea. Igual que hay algunos que son realmente extremadamente difíciles de cambiar, si uno quiere imposible, no son ni la mayoría ni los más frecuentes. Por tanto, hay un rango importante de intervención que se consigue, lo que llamamos en criminología el desistimiento. Es decir, que estas personas dejen de delinquir. Y ahora nos metemos en otro escenario extremadamente...